Bajo el eslogan Inspirando Sueños, la Universidad del Magdalena celebró el Día Nacional del Servidor Público, precisamente para reconocer ese compromiso inquebrantable y el esfuerzo con el que han realizado su labor desde distintas dependencias y áreas del saber. Estoy que no quepo en mí mismo y que te digo, gracias a todos mis compañeros, todo el entorno de trabajo que tengo, que es muy bueno. Al rector que ha sido para mí una persona como fue en estos momentos es inspiradora y le daría muchas gracias y a muchos compañeros que he tenido. Muy feliz de esta trayectoria y un gran aprendizaje. Esto me ha onurgrecido el día de hoy porque nunca había tenido un reconocimiento por parte de la institución. Los trabajadores disfrutaron del agasajo en su honor con la entrega de reconocimientos a 42 de ellos, unos por sus 10, 11, 15, 16, 35 y 45 años de servicio, otros por identificarse con los valores institucionales. El rector Pablo Vera Salazar fue sorprendido por su homenaje como servidor público inspirador de sueños. Me llena de compromiso también, pero también me hace sentir muy agradecido con esta comunidad de trabajadores, de compañeros, de colegas, de amigos que durante este tiempo me han enseñado también, me han permitido crecer y si ellos han sentido que a través de mi servicio, de mi historia de vida, pues se inspiran, pues qué bueno que así sea porque ese es gran parte de los propósitos que he tenido siempre en la vida. Cuando me preguntan que de dónde soy ingresado, digo que soy de la mejor universidad del mundo y después me preguntan cuál es la Universidad de Magdalena, porque esa es mi universidad. Tratar de ayudar y fortalecer el mismo trabajo que todo el mundo hace en las diferentes dependencias porque al final redunda en que la Universidad del Magdalena sea una universidad hoy en día reconocida por una universidad de alta calidad y de un gran servicio a la comunidad. Poniéndose la camiseta, caminando de la transformación a la grandeza, fue la conferencia motivacional impartida por el coach internacional Carlos Moneri Callafa, un espacio que integró a todos los asistentes en torno a ponderar el liderazgo y a no desfallecer en la búsqueda de cumplir los sueños. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.